Hola a todos y bienvenidos al informativo semanal de Infodefensa TV, el programa que ofrece un resumen de las noticias de defensa y seguridad más relevantes de la semana, donde todavía se mantiene el foco en la tercera edición de la Feria Internacional de Defensa y Seguridad de la semana pasada. Valcarce declara que el objetivo del Estado es situar Feindef al máximo nivel. Infodefensa entrevista en Feindef a Ricardo Domínguez, presidente de Navantia. MBDA suministrará a España más de 600 misiles Mistral 3. Emiratos compra a Escribano medio millar de estaciones de armas remotas Guardian 30. Así es el Alfa A900, el dron adquirido por el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Urobesa diseña un nuevo BAMTAC de operaciones especiales. Otocar elige el Toolpar para debutar en Feindef 2023. El VCR 8x8 Dragon, protagonista de Feindef y de perfiles IDS. La secretaria de Estado de Defensa, Ámparo Valcarce, concedió una entrevista a Infodefensa TV durante la última jornada de Feindef 2023. Durante la entrevista declaró lo extraordinariamente positiva que había sido esta tercera edición de la Feria y el objetivo de conseguir su expansión a nivel internacional. ¿Qué balance hace de esta Feria Araya que estamos acabando? Es viernes, es última hora, pero sigue estando llena de gente. Extraordinariamente positivo. Hay mucha gente, pero los tres días de la Feria estamos muy contentos porque ha habido una gran participación de las empresas, de toda la industria de defensa y seguridad de España, pero una presencia internacional muy potente. ¿A dónde queremos llegar con esta Feria? ¿Está creciendo? ¿Son tres ediciones solo? ¿Ha crecido exponencialmente? ¿A dónde queremos llegar? Nosotros queremos posicionar a Feindef y a España entre las tres ferias más importantes a nivel global. Y se puede conseguir. Y sobre todo, ¿por dónde tenemos que crecer? Nosotros hemos pasado de ser una Feria, sobre todo para la industria española, a ser una Feria de empresas ya muy internacionalizadas. El siguiente paso es que ninguna empresa internacional del ámbito de defensa y seguridad deje de venir a Madrid. Entonces, para nosotros el gran reto es la expansión internacional. Navantia ha sido una de las compañías protagonistas en la tercera edición de Feindef y ha destacado por la gran mimetización de sus productos con las nuevas tecnologías. Ricardo Domínguez, presidente de la compañía Astillera, visitó el plató de Infodefensa TV, donde conversó con nuestro compañero Ginés Soriano. Hablan ustedes de punto de inflexión en Navantia. ¿A qué se refieren? Bueno, yo creo que el punto de inflexión ha sido de un cambio también en la concepción. Nos internacionalizamos cada vez más. Una clara visión hacia la tecnología, hacia los sistemas, hacia realmente ese valor añadido que podemos dar dentro del ámbito del buque. Una visión clara desde el punto de vista, hablando de conceptos como gemelo digital, como buques inteligentes, como sistemas de combate. Creo que es una concepción totalmente distinta. Una apuesta realmente por la innovación, por mirar a conceptos de futuro, pero ya presentes, que son realidades que ya están ahí, y que nos hace a nosotros también decir, tenemos que invertir en I+.D. Lo hacemos, invertir más. Hemos presentado en la feria Monodon como una célula de innovación para atraer el talento, atraer startups, y que nos lleven a generar más conocimiento, mayor innovación, una aplicación dual, pero que vayamos por delante. Yo creo que es un punto de inflexión de la bandera, desde el punto de vista de ver de otra forma los conceptos. MBDA España proporcionará más de 600 misiles antiaéreos Mistral 3 a las Fuerzas Armadas Españolas por medio de un contrato de 330 millones de euros. El acuerdo incluye la modernización de puestos de tiro ya existentes, el suministro de equipos de entrenamiento y soporte logístico. España será así el segundo mayor usuario del Mistral después de Francia. Durante la tercera edición de Feindep 2023, celebrada la semana pasada en Madrid, la directora general de MBDA España, María Durán, confirmó que la compañía suministrará más de 600 misiles de defensa antiaérea Mistral 3, la versión más avanzada del sistema, a las Fuerzas Armadas Españolas. La firma del contrato está prevista para finales del próximo mes de julio y convertirá a España en el segundo usuario de Mistral solo por detrás de Francia. El contrato, autorizado por el Consejo de Ministros a mediados de abril, tiene un presupuesto de 330 millones de euros y contempla además la modernización de un centenar de puestos de tiro de los Mistral de versiones anteriores en servicio en el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire y del Espacio, así como equipos de entrenamiento y el apoyo logístico integrado. Junto con los misiles y la actualización de los puestos de tiro, el programa incluye la adquisición de 27 equipos de entrenamiento de misil ATPS, 16 cargadores de baterías, dos equipos de test de la munición, repuestos y documentación técnica asociada. Después de finalizar Feintech 2023, se ha hecho pública la compra de más de 500 torres armadas Guardian 30 de Escribano por parte de los Emiratos Árabes Unidos. Este sistema, remotamente controlado y especialmente concebido para ser instalado sobre vehículos blindados, modernizará los vehículos de ruedas y de cadenas del Ejército de Tierra Emiratí. Emiratos Árabes Unidos ha encargado a la empresa española Escribano Mechanical and Engineering un lote de 516 estaciones de armas remotas Guardian 30 para los vehículos de su Ejército de Tierra. La venta fue firmada a principios de este año y ha sido anunciada por la empresa unos días después del cierre de Feintech 2023. Este es el segundo gran pedido de torres RWS de Emiratos Árabes Unidos a la compañía española y el mayor pedido de torres de este tipo que recibe Escribano. Escribano Escribano cerró durante la última edición de la feria emiratí IDEX en febrero de este año un acuerdo con la firma local International Golden Group para crear una empresa conjunta, Joint Venture, en el país responsable de la producción de las estaciones Guardian 30. Emiratos tiene la intención de modernizar tanto sus vehículos de ruedas como de cadenas con estas torres. Estados Unidos sigue de cerca la industria española. Ha adquirido cuatro drones Alfa A900, unos helicópteros aéreos no tripulados diseñados por la compañía Alfa Unmend Systems. Les contamos las características más importantes de este producto en el siguiente vídeo. Alfa Name System ha mostrado en Feindef Madrid el Alfa A900, un dron adquirido recientemente por el Departamento de Defensa estadounidense. En concreto, cuatro sistemas pasarán a disposición norteamericana, aunque todavía no han empezado a operar. La empresa explica que el UAV está pensado para entornos marítimos y que es capaz de despejar y aterrizar desde embarcaciones. El helicóptero no tripulado dispone de una autonomía de cuatro horas y puede transportar una carga útil de cuatro kilos. Una de sus cualidades probadas más destacadas es su resistencia a vientos de hasta 45 kilómetros por hora. La velocidad de crucero del dron es de 60 kilómetros por hora. En estas condiciones es más eficiente según la empresa. Sin embargo, el helicóptero puede alcanzar un máximo de 100 kilómetros por hora. El Alfa A900 está fabricado para cumplir con misiones de búsqueda y rescate principalmente, aunque también se utiliza para otras funciones como realizar levantamientos topográficos. Urovesa ha desarrollado un nuevo vehículo de operaciones especiales basado en su vehículo de alta movilidad táctica BAMTAC ST5. Ha sido el protagonista de la compañía en la Feria Internacional de Defensa y Seguridad. Nos informa Beatriz Márquez. Urovesa muestra en la Feria Feindef una nueva versión de su vehículo de alta movilidad táctica BAMTAC. El BAMTAC de operaciones especiales se encuentra en servicio en diversas fuerzas armadas. En España, el mando de operaciones especiales MOE del Ejército de Tierra cuenta con una versión especializada denominada V-MOE, vehículo medio de operaciones especiales. Diseñado de forma específica para esta unidad. También el Ejército de Portugal cuenta desde 2020 con unidades de operaciones especiales. La publicación Perfiles IDS ha dedicado al nuevo blindado del Ejército, el VCR 8x8 Dragon, un nuevo especial. Este vehículo de combate sobre ruedas ha sido bautizado como el nuevo caballo de batalla del Ejército y la edición de Perfiles cuenta con una infografía que detalla todas sus particularidades. El stand de Test Defense acogió el lanzamiento de la publicación del número especial que Perfiles IDS ha dedicado al VCR 8x8 Dragon, el nuevo vehículo blindado del Ejército. Lo que celebramos es la presentación de una publicación de nuestra serie Perfiles, una publicación que está orientada a la difusión de lo que son las tecnologías de la empresa española y sobre todo a lo que es la colaboración entre las Fuerzas Armadas y la industria española. Yo creo que este 8x8 es el mejor exponente de esa colaboración y un proyecto de primer nivel. El vehículo Dragon tiene capacidad para albergar de 3 a 6 combatientes, pesa 33 toneladas, posee una autonomía de 550 kilómetros y alcanza una velocidad máxima de 100 kilómetros por hora. Cuenta con una versión de combate de infantería, el VCI. También cuenta con otra versión de zapadores, el VCC, aunque también se están desarrollando nuevas versiones para otras tareas como puesto de mando y observador avanzado. También puede subir pendientes del 60% de inclinación y aguanta una inclinación lateral del 30%. Tiene capacidad para sumergirse un metro y medio y badear corrientes. Posee una autonomía de dos días y puede superar escalones de casi un metro y zanjas de hasta dos metros. Recuerden que la versión digital de Perfiles IDS 8x8 Dragon está disponible de forma gratuita. Hasta aquí la actualidad de la semana. Si quieren ampliar la información pueden visitar nuestro medio digital infodefensa.com y no olviden suscribirse al canal para no perderse ninguna de las novedades del sector.